Tenemos una línea nueva de cosmética para los pies, si habéis oído bien para los pies, que tenéis que probar. Es increíble. Peeling de Saikara. ¿Vamos a preparar nuestros pies para este verano? Increíble. Un poquito de agua, la mínima expresión en vuestros pies, luego pasáis un poquito de agua otra vez por encima y vais a ver cómo os quedan los pies. Maravillosos. Veniros y probadlo. ¡Gracias! ¡Gracias!